El 29 de noviembre de 2022, Ecuador dirá adiós a la factura física. El sistema de facturación electrónica ahora será obligatorio para empresas y para personas naturales, que como usted, realiza actividades económicas y cuenta con un ruco. Estamos hablando de médicos, abogados, consultores, incluso influencers. A tres meses de que se cumple el plazo, 1.6 millones de contribuyentes no han hecho el trámite todavía. Si usted está en ese grupo, no deje pasar más tiempo, porque sin estos documentos simplemente no podrá realizar su actividad económica. Aquí le respondo algunas preguntas. Sí, personas naturales y empresas. Recuerde que los negocios populares con ingresos anuales de hasta 20.000 no están obligados a emitir una factura, sino una nota de venta. Pero ojo, si estas empresas tienen actividades económicas con unas empresas más grandes que requieran factura si van a necesitar un comprobante. El primer requisito es tener una clave y un usuario para ingresar al sistema del SRI en línea. Si no lo tiene, puede acercarse a las oficinas del SRI para pedirlos. El segundo requisito es contar con una firma electrónica certificada. Hay nueve instituciones que ofrecen el servicio y este puede costar entre 20 y 90 dólares, según el tiempo de vigencia y la tecnología que usted prefiera. Una de las instituciones es el Banco Central y otra el Consejo de la Judicatura. El SRI ofrece una plataforma gratuita que toma alrededor de una hora habilitar. También existen empresas privadas que han desarrollado aplicaciones pagadas para ofrecer el servicio. Estas empresas ofrecen un valor agregado, como por ejemplo, servicios personalizados. Federico 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 CC por Antarctica Films Argentina